Falconi acaba de pescar, es su primera vez que viene a pescar ¡Sácalo, sácalo! ¿Dónde? ¡Sácalo! ¡A huevo! ¡Hazlo ahí! ¡Neta! ¡Hola, guys! Amigos, el día de hoy nos vamos a hacer un video bastante especial Como ya es costumbre, nos vamos a pescar con todo el club Observen, de este lado alguien que no ha pescado nunca en su vida ¿Hoy vas a pescar por primera vez, Chamanini? Solo, solo, sí, la verdad, yo, yo ¡Derecha, Kati! 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 ¡Ay, Dios, gordita, neta, que estás fallando! ¡Hazla, chiapa de corso, me dijeron! ¡Derecha! ¡Le quinta los robles! ¿Por qué le estás dando volante a esta mujer? Pensé que era viva, güey Yo no conozco, dice chiapa de corso ¿Cómo no? Si ya ha sido ser traigo ahí Ahí sí, ¿no? Amigos, pasamos de largo nuevamente Siempre nos pasa eso cuando yo no manejo ¡Aquí era! ¡Esi! Cuenta Los robles, virga ¿Eres tú? ¡Ave! ¡No te he dicho pendejo, ¿viste? Yo es lo que no conozco Amigos, la TVA no estaba mal Estábamos mal nosotros ¡A la derecha, a la derecha! ¡Vaya, para allá! Amigos, disculpen con tanta distracción Es que apenas sabemos por dónde es Así que vamos a ir el día de hoy A pescar en un maleconcito, señores Donde nos dijeron Que se pesca muy bien Y es que traemos un experto Según él Y su abuelo Han sido los mejores pescadores Que ha dado chiapa Según él Vamos a ver si es verdad Conmigo no ha pescado Más que una vez en su canal Si lo quieren ir a ver La cocha, señores Hoy se pesca de nuevamente Jorge ¡Es! ¡Mente! ¡Ya! ¡Vinche chofer! Está toda loca, güey Nos iba a chocar ahorita Hoy se pesca otra vez Llevo la reliquia de mi abuelito Esta morreleta Me la dejó él ¿Qué traes ahí? ¿Botella para pescar? Traigo esta botella Que era de mi abuelo Me la dejó Me la dejó Esos kites La chancla que no puede faltar Güey ¡Cómo me gusta perderte tus kites, güey! Esto sí no se puede perder Porque capaz me jala las patas Mi abuelito en la noche, güey Vale, así que Nos vas a enseñar trucos, ¿no? Ya tengo nuevas tácticas ahorita Para pescar Este no pesca gripe, hijo de su puta suerte Vamos, no va a ver Si te voy a regalar una gran cena ahorita Ahí lo va a ver Andas, verga, pero no por gripa Por otra cosa ¡Agua! Esta neta que A huevo quiere matar a alguien, ¿va? Está toda loca, güey Ni lo había traído de chofer, verga No, 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 ahorita Vale, amigos Ahorita les vamos a mostrar Quienes más nos acompañan En el carrito que viene Allá atrás Así que Vamos a dar Amigos, de este lado Nos acompaña Van a ser un equipo de pesca Vamos a ver Garnal, mira Traemos hasta este pedo Para agarrar pescado, güey ¿Qué me quiere con ellos? ¿Qué me quiere con ellos? Por la experiencia del tío Veto Mira ¡Mira! ¡Se están defendiendo! ¡Mierda! Espérense, espérense Conviene que venga Porque ese es el brujo mayor Tío le tiene la suerte ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Ey, ese es mi compero! ¡Vete! ¡Vete! ¡Ey, no mames! ¡Vete! ¡Vete! ¡Estoy defendiendo! ¡Ey, verga! Amigos, vamos a hacer los equipos. A ver, vamos a hacer dos. El equipo que pesque más, al final, se va a llevar un premio. ¿No le vamos a decir qué? ¡Sí! ¡Sí! ¡Premio con premio! Sí participo. Vale, entonces va. El equipo de mi papá se va Falconi, Gato, Cavalí. Puro lacra menos, tío Betito. Ese pinche mugroso, mira, puro. A ver, ves. Acá, uno, dos, tres, cuatro. Mucho, vete con ellos también. ¡Mamame, bebé! Y de este lado queda mi equipo. ¡A huevo! Te veo, punto cero. Dosme y la cocha. ¡A huevo! Amigos, el equipo que pesque más tiene una buena sorpresa. Así que les voy a mostrar dónde vamos a pescar. Observen. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amigos, como acaban de ver, es un lugar bastante bonito. Nos dijeron que acá, acá sí se pesca. Venimos recomendadísimos. Esperemos agarrar buenos pescados y... ¿Qué están haciendo? Cada día perdón nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. El lleno de todo mal. Amén. Es que así me enseñó mi abuelo que antes de pescar y sacar algo de la madre tierra hay que encomendarnos al santísimo. Estamos rezando, güey. Es que antes de sacar algo de la madre tierra siempre hay que encomendarnos, güey. Señor sonriendo... ¿Cómo lo ves? ¿Está bien? Una parte está bien que te convienen a esta. Van a sacar más pescado con esta. Sí, sí, sí. ¿Y sí saben? Era rezadora para la 13 de junio. Eso no les va a servir. Ustedes son bien pichos descarregados. El infierno los espera. ¡Mierda, tú lo sabes! Sí, perdoncito. Dios, Dios tenga perdón de Dios ese pendejo. Amigos, yo no soy de creer en santo y nada de eso, pero respeto a ya el dosme y la cocha que ellos encomiendan. Dicen que así sacan más. Amigos, estoy empezando a preparar el hilo, el plomo y el anzuelo para toda la banda. A todos les voy a dar una botella para que no haya pretexto de que... A mí me tocó una rodilla, a mí me tocó una chido. Este es hilo especial para pescar. Pescábamos con este, este es más grueso, entonces cuesta más porque es más visible para el pescado y no lo agarra. Con este supuestamente al pescado lo hacemos pendejo. Una vez estén listos, les entregamos a todos y ahora sí, que comiencen a pescar. ¡Ana! Amigos, vamos a comenzar a pescar. Observen, vamos a pescar con salchicha, señores. Nos dijeron que agarra más que la tortilla. Esta vez vamos a probar con salchichita, a ver, a ver si es cierto. Estamos más que preparados. Observen, el agua está completamente turbia, parece chocolate. Y eso nos favorece porque cuando está así, el pescado sale aún más porque se come todo lo que anda por ahí. Así que vamos a intentar pescar, a ver qué sale. Ahora, vamos a lanzar el primer anzalos, a ver qué agarra. Verga, un tiburonote, güey. Es que se siente que pica, güey. ¿Se siente? Se siente, se siente, sí, güey. Tírale, tírale, tírale. Espérate, pendejo, ¿no van a ensartar a mí? Como dije, yo soy pescador experto. Sí, dale, machín. Dale, dale. Tío Betito, lo voy a comer cocodrilo. El primer tiro y se enreda, esta puta madre, güey. Está todo mal puesto tu carnada, güey. ¿No que eres experto? El primero falla. Oruga. En corto, en corto. Siento que no pesca nada, güey. Siento que no pica. Tiene que llegar un macabril grande. Muerda y ya, mamó, güey. Ey, apúrate, mi mierdita. Aguanta, aguanta, aguanta. Nos está ganando el equipo. Javarín nos está ganando, güey. Con supe. Quítamelo, güey. Quítamelo. Su puta madre. Ahí va, ahora sí, cocha. Pinche técnica pendeja, güey. No, es que así es, güey. ¿Cati, ya pescaste algo? Ya. No, era un gripa esta semana. Güey, creo que ya se comieron mi carnaza, güey. A ver si traigo salchicha todavía, güey. Los míos sí se lo comieron. Se lo tragaron, güey. Y hay pescado, güey. El pollo, lo mágico, güey. Creo que debimos haber traído pollo. Mira, güey, sí se lo están comiendo. Señores, entonces sí hay. Hay que poner bien la carnaza, güey. Dame salchicha, güey. Hay que trabarla bien, güey. Debe de esconder el ganchito, güey. A ver, vamos a probar otra vez. Espérate, pero te va a dar larga. Salió volando la salchicha hasta allá, verga. Amigos, vamos a estar pescando. Vamos a esperar a que traigan el pollo. Y una vez esté el pollo acá, les mostramos. Porque creo que está muy difícil poder agarrar algo con salchicha. ¿Qué dices? No, yo creo que el pollo es el efectivo, amigos. Porque la salchicha no muy le confío. El pollo sí. Así que una vez esté el pollo aquí, les mostramos. En este lado estamos el equipo con Juicho. ¡A huevo, venga! Estamos aquí el tío Betito. Y aquí tenemos al jabalí. Yo no tengo fe que vamos a pescar así, ¿eh? Yo creo que este lado, mira, está profundo. Y estamos libres. Aquel equipo está de aquel extremo. Pero pues el equipo viejo. Vamos a dar todo el corazón para pescar, venga. La parte del Ica ya pescó pescado de mierda también, ¿verdad? Ya. Están bien chidos, la gente, bien sabroso. Ahí va el Ica. A ver, Isabel, ahí, 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 ahí. ¡Oh! Hijo de la chingada, ¿no? La técnica es tener mucha paciencia. Mira, se va a empezar a tensar este hilito. Y ya cuando sientes que tensa, lo jala así. Tío Betito, ¿cuál es la técnica? La técnica es colocar bien la comidita del pescado. Tiene razón lo que dice. Para que no vaya a chafar y fondearlo bien. Bueno, ahorita, amigos, ya le toca al Wicho. Va, el buen Wicho, el Wicho, el Wicho. No, güey, era más allá. A ver, ahí. Mucha paciencia, mucha paciencia. El Wicho le valió y se le puso ahí. Hay cocodrilo, tío Betito. Voy de aquel lado, ¿no? No, pero el cocodrilo brinca, pues, tío. Ahí está, ¿qué lado, ven? El Ica está bien tranquilo. El tío Betito se fue para allá abajo. Y yo no he puesto mi jamoncito. Te corto las pelotas y no agarro nada ahorita. Le está poniendo el anzuelo. Le está poniendo la carnada. Yo le tengo mucha fe al tío Betito por la experiencia que tiene. Ahí va el tío Beto. Ahí va el Ica. A ver, los dos. Yo creo que de los más prometedores somos nosotros. Sí, la verdad, estamos más tranquilos, más calmados. Allá nada más lo avientan a lo pendejo. Ve, el tío Beto está haciendo la técnica y está preparando. Oh, bueno, en estos momentos vamos a aventar la salchicha. Ya puse el mío. Miren nada más, aquí. Allá no sé cómo es. Veo que no más no nos gala. ¡A ver, no! ¡Délo ahí! ¿Neta? Sí, apuente. ¿No? Mira, mira, mira. ¡Gánalo! Ahí está, ahí está. ¡Gánalo! ¡Un padre herradote! ¡Oh, bueno! Ey, no se vale. Estos vatos ya agarraron. No se vale. Amigos, agarramos el primero. Se los vamos a mostrar cuando estén bien fritos y preparados. Dale, güey, porque ustedes están más adentro que nosotros. Mira, ahí en la pura piedra del mío. ¡Bájate! Mira, el tío Betito, ¿dónde está, güey? Mira. Mi papá les está poniendo el ejemplo. Bajen también ustedes. Lojos, araganes. ¡Ese es un bagre, güey! ¡A huevo! Ese es un bagre. Miren nada más, un bagre. ¡No mames! Amigos, yo vine aquí con el tío Betito porque la verdad, aquí ellos están todos pendejos. ¿Alguna vez agarró usted pescado grande? ¿En un lugar, un río, no sé? La verdad, sí, agarré allá. Aquí por este rumbo, por Ribera. Ahí andaba usted. Agarré uno como de, la verdad, no quiero mentirte, como de tres kilos. Ah, es que pues también eran pescados naturales. Ahorita ya no hay mucho natural, ¿verdad? Y aquí tiene usted esperanza de que va a salir uno. Sí, va a salir. Como que no se agarraron aquellos inútiles, que no agarré uno a otro. ¡Uy! Ya lo bati mi zapato a la chingada. Tú, ¿de qué te ríes mierda? ¿De qué te ríes mierda? Mira, ya me bati el pinche zapato nuevo. Bueno, ahora voy a aventar yo el mío. Vamos a ver qué pasa. El tío Petito está muy tranquilo. Se ve que la tranquilidad es lo importante. ¡Miren esto! ¡Miren esto! ¡Pérate, pérate, pérate! Amigos, Falcone acaba de pescar. Es su primera vez que viene a pescar y ya le ganó a todos. ¿Ostérmen? ¡Ah, se fue, güey! ¡Se fue, güey! ¡Se fue, güey! ¡No mames! ¡Se fue, güey! ¡Se fue, güey! ¡Se fue! ¿Cómo? Sí, güey, ya me había agarrado, güey. ¡No mames! ¡Se fue, güey! ¡No mames! ¿No tenía gato, sí? Sí, güey. Estaba bien grande, se fue. ¡Puta madre, güey! ¡No mames! Lo grabé con esto, güey. ¡Sí, güey! ¡Mierda! Póngale bien la carnaza, gato. Amigos, Falcone dejó ir su pescado. Dicen que estaba grande. ¡Vale, cacahuate! Vamos a seguir intentando. Amigos, de verdad yo no creí que fuera tan complicado esto de la pesca. La verdad, las enseñanzas del internet y de las películas no han sido algo revelador para mí. Ya tengo una hora aquí, miren cómo estoy sudando. Los zapatos nuevos, todos en los grados. Pero miren, aquí está mi caña y ya estamos utilizando, pues, pollo. Una hora aquí ya había agarrado. ¡Era uno grande, era uno bien chido! ¡Vadical! ¡Ah, bien grande, la neta! Bueno, no le vamos a comer la suerte. Vamos a... ¿Qué? ¿Cómo pasaste, güey? ¡Caminando, güey! ¡Con cuidado! Bueno, ahí viene ya, ahí viene el jabalí. Ahí viene, pase, pase. ¡Está picando los hormigas, güey! ¡Ya está picando la hormiga! Agárrate de ahí. Cuidado, eso resbala un chingo, güey. ¡Lola! ¡Lola! ¡Qué pendejo eres, güey! ¡Qué pendejo! Te estoy diciendo que no es así. ¡No me dices dónde le vamos! Te estoy diciendo que hay lobo, pues, ¿cómo no? ¡Mierda esta mierda! Está viendo que hay lobo, pues, güey. ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Tú me hablaste el pie! ¡Ay, mire, qué pendejo! ¡Sácalo, sácalo! ¡¿Dónde, sácalo?! ¡Sácalo! ¡Esperate! ¡Muera, güey! ¡Sácalo, güey! ¡Venga, güey! ¡El equipo del amor se ha llevado, güey! ¡Venga, güey! ¡Venga, güey! ¡Venga, venga, pulga, güey! ¡Venga, güey! ¡Una carnava cagada! ¡Dos bagres, señores! ¡Hoy sale el caldo, güey! ¡Hoy sale el caldo, güey! ¡Miren, perros! ¡No, perros! ¡Ustedes no pescan nada, perros! ¡Amigos, llevamos dos bagres, güey! ¡Viva, papi! ¡A huevo! ¡Acá están, mire, señores! ¡Dos bagres, güey! ¡Dos bagres! ¡Amigos, tenemos que sacar algo más grande! ¡Ya vino carnaza buena! ¡Observen! ¡Ven la carnaza que traemos ahí! ¡Viene de la buena! Así que vamos a pescar ahora con pechuga, señores. La pechuga es mejor porque la salchicha se deshace y siento que nada más no agarra nada. Así que vamos a intentar ahora pescar con pollo y a ver cómo le va al equipo de los jabalitos. Bueno, chavos, yo ya decliné de estar pescando con... No me estoy pesando, mierda, pendejo. ¿Cuántos vas pescando tú? Uno. Yo voy pescando dos, güey. Amigos, yo pesqué uno, pero se me fue a ver si aparece ahí en la grabación o está agarrándome el culo, pendejo. Y me vas a tirar, pendejo. Este pendejo me está agarrando el culo, pendejo. Ya, mejor me voy de aquí. Que pesquen los pendejos. A ver, pinche bagre, pescadito que están agarrando. No alcanzan ni para el taco. Eso no sirve ni para un caldo, así que mejor me voy a ir a la alberquita a disfrutar del agüita. Está la alberquita, mira. Amigos, acaba de pescar la gocha a huevo. A huevo, miren. Otro bagrecito. Tres, a huevo, si el equipo es el equipo, vean, a huevo. Amigos, llevamos tres del mismo, señores. Y el equipo de los jabalí, nada. Cero. Pinche equipo jabalí está para la verga, no sirve para nada. Llevamos tres, cero. Ni le vamos a dar que prueben ni el caldo. Llevamos dos, tres. Están presumiendo con el pescadito. Uno de cinco kilos lo voy a sacar y ya se olvida. Lo quiero ver, lo quiero ver. El papá lleva como tres horas acá y no agarra ni siquiera monte. Cuidado de oración, miren. Amigos, ya sé, ya sé que está funcionando. Ya pescó el 2B y ya pescó el Chaco. Es la oración, señores. Papi, Chaco, te lo dije. Cardalo, ¿no? Virga, sí es cierto. Ya dije, vamos otra vez, güey. Ahorita, ahorita vamos y otra vez. Otra rezada para que saquen uno. Sí, para que saquen otro y otro, pues, güey. Virga, ya pescaron los dos, güey. Papi, papi, la hora de Dios, güey. Te dije, antes de sacar algo de la madre tierra. Hay que pedir permiso. Hay que pedir permiso. Es cierto, güey. Ellos no sacan nada porque no le han pedido permiso a la madre tierra para que puedan agarrar a... ¡A la luz! ¡4-0! Parece como un tiburón. Va a ser un bagre renovado, güey. Nos estamos despedazando al equipo jabalí, güey. ¡4-0, güey! Mira, Chamanín ya se lo comió el cocodrilo. Ya viene, viene el chamán. Ya viene, mira, güey. Mira, puro bagre, agarrón. Puro bagre, puro bagre, carnal. Nosotros no nos andamos con mamadas. Yo ya. Final. Miren, ahí están los bagres. Qué buena pesca, eh. ¡4, güey! Voy dos yo, uno el dosme y uno la cocha. Así que está buena, eh. Está buena. Uno más que agarre yo ya. Se arma el kilo. Servido. ¿Qué, Falcón? ¿Y cómo vas, güey? Yo pesqué uno y se me fue. Ni modo. Ese era el tiro, güey. Pero usted es puro bagre, carnal. Yo agarré pescados. ¿Y tú, güey, cómo vas, güey? Sí está picando. Pero nada más lo comen y se van los culeros, güey. Hay que tener paciencia, ¿no? Ustedes tienen la suerte ahí de que van agarrando cuatro, ¿no? Cuatro, papá. Pinche equipo jabalí, güey. Solo estás tú y el gato, güey. Yo y el gato ven chinga. El pinche chamán. Nomás se vino a hacer pendejo. Ni siquiera hace una pinche brujería para que agarremos algo. ¡Nada, güey! Mames, hijo. Mames, hijo. Amigos, he quedado completamente solo. Todos se fueron a meter a la alberca. Y es que está muy fuerte el calor. De verdad que estamos como a unos 35 grados y sentados en la nada. Quema el calor. Sol solecito. Apiérdate de nosotros. Así que, amigos, me voy a ir a meter un rato a la alberca. Dejé mi lazo amarrado acá. Por cualquier cosa, aquí está mi lazo. Y en cuanto baje el sol, regresaremos a pescar. Pero antes, vamos a echar un pequeño chapuzón. Amigos, después de un rato de bañar, uno que va agarrando el lical, señores. ¡A la madre, güey! ¡Uno bien grande, güey! Tenía que salir uno. No nos podíamos ir en cero, güey. Está bien grande, güey. Está embarazada, güey. Tú también estás embarazada, güey. Sí, poquito. ¡A la madre! Está bien chucho, güey. ¡A huevo, mira cuánto! Güey, está bien gorda, como que está embarazada. ¡Oh! ¡Una más, güey! ¡A la madre! ¡Mira, güey! ¡Qué tamaño este, güey! Bueno, amigos, vamos a seguir pescando. Ya nadamos un rato. Oye, está chido que este anzuelo es más grande, güey. Agarra más choncho, güey. Estaba desenredando ese pedo cuando sentí que jaló, güey. Dije, ¡ahuevo! Vamos a seguir pescando, güey. Amigos, acaba de ocurrir algo. Dime, ¿qué pasó? Pada de lanza pinche dos, güey, leí. ¿Por qué? Porque luego no aguanta el mierda que estuve. Es un sombrero nuevo que compré, güey. ¿Ese? Ese es su sombrero de Falconi, mira. Es mi sombrero preferido, güey. Fueron a comprar comida y... Y me lo mandó el dos, güey. Mira cómo me lo dejaron. Míralo, güey. Sus otros zapatos, sus otros zapatos, chido. Vamos, es como barquito, güey. Mira, barquito, güey. Oh, dos, güey. Oh, dos, güey. Te está declarando la guerra, mira. Aquí está su playera. Y este es su short. Ah, aquí está su gorra, aquí está. Mira, dos, güey, para que... ¡Mamada! Adiós, güey, la ropa del dos, güey. ¡Maldita, madre! ¡Ah, huevo! La venganza de Falconi, mira. ¡Ey! Pero también la cocha, güey. ¿Dónde están sus cosas? ¡Al boni! La morraneta de su abuela, el chaco, güey. ¡Ay, está pescado! ¿Sabes quién iba manejando la camioneta? ¿Quién iba manejando? La Katy. ¿No estamos todos de la Katy? Ahí está, en su tenis y su pantalón. No, esos son. Esos son, esos son de la Katy. Ese es su pantalón, mira. Quítale el dinero, quítale el dinero a la cartera. No debieron de haberte hecho eso, güey. ¡Pinche Katy, mierda! ¡Márrate! ¡Pérdete ahí! ¡Ah! ¡Pérdete ahí, para dar rato! ¡Ah! ¡Katy! ¿Y esta negra de quién es? ¡Es mía, es mía, es mía! ¿Ah, también? ¡No, no! ¡No, no! ¡Ey, recoge tus cosas porque cuando vengas, te van a agarrar con todas esas dos mierdas, güey. Esos dos son vengativos, güey. Recoge todo, güey, porque esos son capaces de meter hasta tu dron ahí, güey. Amigos, cuando vengan, les voy a mostrar, se va a hacer la guerra. Estoy segurísimo que se van a enojar, pero no debieron de haber hecho eso con su sombrero del falcón. Así que, bueno, se fueran. Amigos, ahí vinieron, te viene la venganza. ¿Por qué te escondes, perro? Me van a pegar entre los tres. Ahí vienen, ahí vienen. ¿Qué onda, chavos? ¡Qué, pues, chavos! ¿Por qué tardan tanto, mierda? Güey, es que esta madre acababa de hacer, güey. Nosotros elegimos a la gallina, güey. ¡No mames! Ya lo hicieron, güey. Miren, ya va a entrar la noche ya, como tres horas para traer esos pollos. ¿Cuántos compraron? Dos pollos y medio. ¡Qué madre! ¿Pero con eso no lo alcanza? Unos cinco, vos, orejón. ¡Mierda, ya pescamos nada! ¿Nada? No pescamos nada. ¡No mames, hijo! ¿Qué me hicieron, chavos? ¡A la verga! ¡Chaco! ¡Chaco! ¡Tu pantalón! ¡Tu morral! ¡Tu celular! ¿Qué fue? ¡Hasta el mío está ahí, puto! ¡Pijor, pendejo! ¿Quién fue? ¡El puto de mierda! ¿Quién fue? ¡Allá viene! ¡Ey, tu sombrero, Falconi! ¿Ya viste que él se lleva y no se aguanta, güey? A ver, te agarro tu playera, para que peleen. ¡Dámelas menos! ¡Es tuyo, pendejo! ¡Lo agarré en tu carro! ¡No! ¡Sabe! Empezó primero, me rompió mi sombrero. ¡Ey, ¿por qué te ensañas con uno, güey? Tú ibas manejando y tú le atropellaste el sombrero. No, pero yo le dije, ¡ey! ¿Sabes quién fue? ¡No! ¿Sabes quién fue? ¡Nada, ya para no fue! ¡Yo, Betito fue! ¿Ustedes fueron? ¿Quién fue? Pero no te ensañes, espérate. No, no, no. ¿Por qué se ponen de acuerdo para mi sombrero? ¡No te ensañes! ¡O sea! ¡Ahora sí, ahora sí, pa! ¡No te pendejas! ¡No te pendejas! la trusa de falconi no te pagues de verga, pero no fuiste mi trusa wey te pagues de verga valió mal de falconi de nudin hey, falconi ahora como te vas a ir wey me sorprende como están los jóvenes de plan perdidos a mi me lo aventó pero yo no le hice nada wey porque nosotros nada más el puto sombrero todo pero lo atropellaron y el nos tiró toda la ropa wey yo no sabía nada la verdad yo no sabía nada el era ah, fue el dos mey yo lo ando manejando nada más con tu playera copa jajajaja ¿Con qué playera me voy a ir, pendejo? Mis zapatos tienen un martillo. ¿Ah, ves? Mira, ala, a ver. ¿Para que se hunda, Fede? ¿De quién es ese pantalón que está allá? Ese es mío. Amigos, vamos a comer y posteriormente intentaremos pescar algo más, aunque sea para la cenita o para mañana temprano nos comemos esos pescaditos, porque aún, aún va muy poquito. ¡A huevo, a huevo, agarró! ¡Ey, qué pedo! ¡Ya venía! ¡Pendejo! ¡Te insultó, mierda! ¡No mames! ¡Te me hizo corriente! Ahorita lo vuelvo a agarrar, güey. ¡Ese es mierda! ¡Que te cama el cocodrilo! ¡No sentí la... ¡No! ¡Evera, así no se juega, güey! ¡Estás pendejo! ¡No mames, un cocodrilo, güey! ¡No, no, no! ¡Se vale esa mierda, güey! ¡No, pendejo, güey! ¡Pendejo, me estás golpeando! ¡No, el bote! ¡No! ¡El bote está siguiendo, güey! ¡El bote! ¡El bote! ¡Agarra, chaco! ¡Chaco, avítete! ¡Avítete, chaco! ¡Ajala el hilo, ajala el hilo! ¡Ajala el hilo! ¡No, güey! ¡Ya valió más de eso, güey! Amigos, se nos terminó el día, está por entrar la noche. Si les gustó este video, no olviden suscribirse, dejar su comentario debajo de la descripción. Seguiremos intentando pescar, pero no trajimos lámparas. No hay lámpara, muchos anjones va a picar. Y hay muchos mosquitos, es cierto. Así que... 100.000 likes y nos gustaría que entráramos a pescar en lancha, señores. Allá en medio nos meteríamos 100.000 likes. ¡No, mames, verga! ¿Allá? Allá justo en medio, güey. Allá sí sacamos tiburón, cocodrilo y todo, güey. Allá necesitamos más codrilo 100 kilos. Y los de nadar bien, güey. Y arpón, güey. A huevo, así que... 100.000 likes, amigos. Y en la descripción, amigos, les dejo el link del restaurante y balneario para que vayan a la página y vengan, hagan su visita. Está bastante bonito. No se van a arrepentir de visitar estos lugares, señores. Y está a unos metros del retén Chiapa de Corzo. Súper, súper accesible. Así que, no hay más que decir. Nos vemos en el siguiente video. Recuerden, yo soy Jorge. ¡Bye! No te rindas, cical. No te rindas, güey. Échale, échale. Vamos a amanecer hoy pescando, güey. De que amanecemos, amanecemos, güey. Ahí ya es buena la experiencia porque yo no tuve esa experiencia con mi papá. Si quieren, vengan acá y viven la experiencia de pescar con sus padres. Está chido, ¿no? Está chido. ¡Suscríbete al canal!